Para la intervención, se enfocó en el punto de vista de la salud, primero se enfocó en el tópico de la situación de servicios del saneamiento presente y después de la futura. En este momento, se enfocó en el servicio de la salud, se enfocó en el futuro, y después de la salud, se enfocó en el futuro. En primer lugar, la política de los clientes, se enfocó en el tópico de las personas, El plan de estrategia nacional de la turba de 20 y 30, los ciudadanos de los otros tienen acceso a los territorios. El target de la NBQ está en el año 2010 o 2011. Ahora, la pregunta es, ¿tú ahora le tienes la posibilidad para atender el target de la NBQ? Para cambiar el MNB que está en confianza por el gobierno para hacer servicios de Aminia y Hanoi, nosotros necesitamos cambiar el objetivo de la posibilidad de ahora. En el año 2030, nosotros deberíamos hacer servicios de pesa en el medio de 100% de territorio. Vamos a ver. Primero, lo que viene es que el gobierno de Chile ha tenido que intervista a los gobiernos de sanidad. El gobierno de Chile ha tenido que convertirse en el sector de sanidad. En el año 2030, el gobierno de Chile tiene que invertir en el sector de sanidad y la ciudadanía. Y en el resultado, ahora casi 90% del territorio económico se va a crecer. B. Saneamiento. Acompaña casi cada PINAN, el forzamiento general de Estados Unidos, entre 1% y 1,8%. PINAN-PINAN. Y también, Italia debe esperar. Cada quien o otro tiene que asesuar. B. Saneamiento y el tiempo y la barata. Precisa invertir una casa en el Estado. Ahora, tres investimientos de pobres del 8º Gobierno de los Estados Unidos. Primero, desde el 2018, el 8º Gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que el domingo de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, también eso aumenta el forzamiento del sector de las Estados Unidos. Esta es la conta del 2018, del 2020. y el nominario está contando 74.7 millones de dólares. El gobierno entrega y investe en el sector BD, la UCI, dirección general de agua y saneamiento, nomos, la UCI, 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 Además de que los alumnos tienen recursos para investigar en el sector de la sanidad, estamos movilizando recursos externos. Los alumnos tienen recursos en el sector de la sanidad de la sanidad de la sanidad. También tienen la视cción digital de la sanidad de sanidad de la sanidad , y elevado a 74.9% a nivel nacional, así suavemente, y al urbano casi 92.7% y al urbano menos de 2 años. Y al 1º, más bien, los factos que nos acompañan en el 5º, en el área de la Corea, en el área de la Corea, y en el área de la Corea. Esto significa que el esfuerzo que nos hagan, que nos hagan, que el impacto será más importante. Y también hay que ver el resto de Jalón durante el año que aproveita el investimiento globalmente para mejorar la extensión de los nuevos. Primero, la Jalón es la responsabilidad para hacer la operación y la manutención del sistema PIC de territorio autónomo. La Jalón es la capital del municipio, que ahora es la capital del municipio, porque tenemos el sistema PIC de territorio autónomo para garantizar el servicio de la oficina PIC. Segundo, el sistema PIC de territorio autónomo para garantizar el servicio de la oficina PIC de territorio autónomo para garantizar el servicio de la oficina PIC. En cualquier caso, el sistema PIC de territorio autónomo para garantizar el servicio de la oficina PIC. El sistema PIC de territorio autónomo para garantizar el servicio de la oficina PIC. que no tiene que estar en la plantación ambiental. Entonces, en realidad, hay que apoyar el territorio, el territorio, el área rural, para generar la alocación, y pensar en el sistema de enseñanza, el territorio tómalo. Entonces, el sistema de enseñanza depende de la bomba. La bomba, la gente tiene, el carom, que la producen, tipo, y maten de niños, y tú, entonces, ¿cuántas mujeres? No hay problema. No hay intervención, no hay bomba, pero funciona también, para ponerse beba, eso es un problema, la bomba, la opción de ver que la es, en términos de pobreza, más costumos, las que, no hay presente el territorio. El territorio tómalo, que tiene 308, y tal, bombas. El territorio tómalo, y la identidad, por ejemplo, si tiene algo, en 2021, tiene que ser, casi 1.27 millones, para el territorio. Es decir, 1.27 millones, la identidad, significa, y la necesidad, la necesidad, la necesidad, el gobierno, y la responsabilidad, para ponerse beba, para defender, ahora, tengo que hablar. Ahora, este foro, se ha ido también, pero, está, mejora el sistema, el territorio tómalo. En la línea, se verifica, el sistema tuvo que hacerse, un sistema, le digo solo, ogo, este, ahora, el proceso, el proyecto, el sistema, este direto, el sistema, se permite, que, el sistema, y, el sistema, que, Número 19 al final del proyecto 22 setembro capital Poso Sirene 24 Cien por el que funciona y espero los puestos de dentro. El sistema será el capital de puestos y se intermelora. El sistema de aporto para mejorar el sistema B y real, capital de puestos, ni de y gabar, y está radiando, hay algunos contadores para que no comiense, usa o para ver el contador, significa usar barras, cero barras, y usa 8 años, cero 8 años. Para evitar control, uso de BN. El sistema de aporto para mejorar el sistema SIDAMAC, el sistema de aporto para preparar la condición SIDAMAC para el investimiento en el futuro. Ciencias de NEMA has, por ejemplo, recursos de Ossan Aenece y la armadura de este Banco Mundial. Para gastar un investimiento en el baúl de 25 millones de euros. El gobierno está a 5 millones en este campo, para el baúl. El baúl no tenemos un desenho detalle completo, Ahora me haré la revisión, el comentario, cuando finaliza, espera que tienen que tener un interés para lanzar el proyecto, el aprovisionamiento del sistema de acuerdo. A la ley de la capital, el municipio de Manpay, Sámen Manpay, los padres de Lape, de Teque, de Vila, de Idía y de Agora, completo, y también la revisión, espera que también lanzamos el proyecto de mejoramiento y el capital torneo. Minas dependen de Andalucía, en estos entidades, tenemos una situación de organización cultural. Tambiénしか возможan una herramienta de información, porque no真的很 el Politico ahorraron en la región, pero no tienen que tener otras encuentras alternativas en la región. Ahora lo recomiendo para nosotros es que no hay reservatórios que no se comprobaran ni si no se comprobaran. y la gente y la gente se alquil era la causa de los griegos intensivos y limpieza y los bacterias y las bacterias entonces se los recomiendo que amigos y nosotros estamos contentos en el puro que estamos aquí y si se nos nos podemos dar a sufrir El sistema es difícil para el gestión del DGD en términos de mejor servicio. Hoy es un proyecto con el CIRN por el mejor sistema de CIRN y el capital CIRN, en términos de baucal, lo que están en los palos. Incluimos el capital DILI y el nivel de CIRN. Lo que más podemos ayudar a lo que los CIRN apoyen proporcion Vacumul según la CIRN y el intercambio de CIRN y la parte de la CIRN. Por supuesto que aquí están en la CIRN y la parte de la CIRN, para ser mejor para el sistema de baratina, con un montante de casi 127 millones. Ahora, el capitán Silaseluk, el Aileu, Ainaru, Suai, Cobalima, Maliana, Guavonaro, Likiçá, en la fase de la volumen, la fase del master plan, el plan mestre, y casi todo el mataron, Ainaru, Maliana, Suai, el mataron, y Likiçá, Aileu, Espera, Fula, Muey, el mataron, y a partir de la fase de la firma, a partir de la finalización, para preparar documentos sirianistas, y antes de lanzar un proyecto menoramente para el SIRN también. En ese momento, a mi bello esfuerzo, alo, el sistema de SIRNVEC, para ir a la URIG, a mi esfuerzo, a la Roma, a la Dato, con el sistema de SIRNVEC, y a mi esfuerzo, 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 y a mi esfuerzo. Entonces, espero que la intervención, el gobierno de la ciudad de Aileu, que ahora está privado, de poder volver a ser la palabra. Entonces, en el año 2030, les ofrecemos bien para atingirlo en este tema, en este balcón, y que son los palos, y les ofrecemos bien. En el año 2030, les ofrecemos bien para la comunidad de SILA y la comunidad de SILA, en términos de apoyo para asegurarse del servicio de saneamiento. En el año 2030, los compañeros, los compañeros, etc. Los problemas de todo el año y a la comunidad de SILA y a la comunidad de SILA y a la comunidad de Kintoukanto. Esto es un laboratorio. Esto no se haces sin ningún tipo de apoyo aparte de personas, no todos los ci Lobes nos iyamos, no todos los ciudadanos. Estamos acostumbrados a la comunidad de SILA y se convertirnos. para toda la zona. Claro que necesitan el servicio, la responsabilidad y para la carrera. Pero eso es apoyo a la comunidad para tener consciencia en términos de utilizar el BN, la barriga para la estrada, para hacer carrera. No hay nada que tratar el BN y el costo. Tienen que amenazar casi 200 mil y tal, para tratar el BN tratado de hacer carrera. Entonces el BN apoya el BN en términos de que al menos si falta ver el sistema, el BN informa el BN para el BN, para el BN en vez de llegar a la ligación, se necesitan, se necesitan, se necesitan. Segundo, lo más importante digo, es ayudar a la potencia a tener recursos bien. También tenemos el apoyo del gobierno, claro que está ahora mismo, en la manera de entrar a la prioridad, la movilización de recursos, equipamientos, recursos humanos, se necesitan. y no necesitan. Pero cuando se necesitan, no necesitan. Si no necesitan. No necesitan. Entonces, el BN ayudó a la educación, y me ayudó a la educación, para tener la mano, y tener la mano, y tener la mano, y tener la mano. la vela estragabella, la vela sonoraiga, la vela estragabella. Para tener la fuerza, por ejemplo, van a ir a ver el sistema vermos, y esto aumenta en el. Antes de 2007, bailón estaba en el estado de la red de 200, 70 litros por segundo. Antes de 2007. Bailón estaba en el estado de 36 litros por segundo. Y esto aumenta en el estado de la red de 200 litros por segundo. Pero, bailón estaba en el estado de la red de 200 litros por segundo. El problema es que también tiene que contribuir con el ensayo de protección de la ley para que vivan ahora. Así que se encuentran en el estado de 10 litros por segundo. Cuando se encuentran en el estado de la ley, se sienten en todos los Estados Unidos, se encuentran en todo el estado de la ley, se encuentran los disalinciones, pero sobre el impacto de los puntos de la ley, es importante que se encuentran en las causas de la ley y el estado de la ley. Se encuentran en el estado de 0.7% de los departamentos, se encuentran en el estado de la ley. y el entrenamiento de la vida para que la gente se ha enseñado y la gente se ha enseñado y la gente se ha enseñado y la gente se ha enseñado